Estimados amigos, amados hermanos, yo soy el pastor Andy Zamora, de la Iglesia de la Obra de Orange, de los Ministerios sobre el Final de los Tiempos, asociado con Christian International Ministries. Más o menos el 80% de las personas que asisten a nuestra congregación es de origen mexicano. Y hoy quiero compartirle a usted lo que una de esas familias hizo. Es una familia humilde, sencilla, pero que tiene un tremendo compromiso con Dios. Y creo que esto debe ser inspiracional para todos nosotros. Yo quiero que usted lo vea porque yo sé que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Bendiga hermanos, les quiero mandar un saludo de aquí, de un pueblo que se llama Patano Guerrero. Quiero saludar a los hermanos de Estados Unidos, especialmente al hermano Andy, al hermanito, a la niñita, hermano, Dios me lo bendiga. El propósito de este video es para mostrarles un proyecto que yo no entendía en mi corazón. El Señor me dijo, ame un templo. Pero yo en mi corazón decía, bueno, Señor, pero yo no soy publicador, yo no estoy preparado. Pero Él me decía, ame un templo. Entonces, en este lugar, de Patano Guerrero, hay habitantes como 1.500 habitantes. Es un pueblo, no de Chico, era de que donde se hacen las ollas de barro. Es una tradición de aquí, de este pueblo. Bueno, esta es la casa materna donde aquí nací, aquí me crié. Y este es el proyecto, este es el templo, es la que estamos haciendo ahorita. Vean el peredicto, un saludo. Un saludo a todos los hijos de Daniel y un saludo al pastor que está en Estados Unidos. Esta es una casita de oración donde se le va a casa a los dignos. Aquí tenemos al hermano Remigio, el ingeniero de aquí, de lo que anda haciendo. De esta obra. De esta obra. Es el que está aventándolo, el Señor, todo, bien bonito. Para la honra y gloria del Señor, queremos dar un saludo aquí a nuestros hermanos. Un saludo desde la región de Tierra Caliente, México. Para todos los hermanos que radican allá en la Unión Americana. Especialmente al hermano Pastor Rosa Mora. Un saludo, un saludo, un saludo en todo corazón para todos. Gabriel, tiene nombre de arcángel, este varón. Un saludo para todos los hermanos allá en Estados Unidos, para el Pastor Zamora. En este momento ya están poniendo la loceta. Está el maestro y su hermano. Quiero dar la honra y la gloria al Señor por este proyecto. Gracias, hermanos. Y mi Dios, el Señor me los siga bendiciendo. Es fantástico lo que hizo esta familia. Es inspiracional lo que ellos hicieron. Pero usted también puede colaborar. Usted también puede ayudar. Usted no necesita ser evangelista, ni misionero, ni ir por esos lugares tan remotos. Usted puede ayudarnos dando a conocer nuestra predicación. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues diciéndole a todo el mundo que tenemos seis plataformas digitales, anunciándolas. Tenemos YouTube. En YouTube usted lo que tiene que hacer nada más es suscribirse. Eso es todo. Hacerle clic ahí y suscribirse en YouTube. Tenemos también Facebook. En el Facebook usted lo que tiene que hacer es hacernos un like. Y con solo que nos haga un like, usted está colaborando con nosotros. También tenemos Instagram y tenemos Twitter. Y ahí lo único que hay que hacer es hacerse nuestro seguidor. Eso es todo. También tenemos nosotros ahora TikTok. TikTok es para los jóvenes y queremos alcanzar también a los jóvenes. Anuncie lo que tenemos TikTok. También tenemos un app. El app es para cuando nos censuran y nos quieren callar. Pues tenemos el app y usted lo puede bajar y tenerlo en su teléfono para seguir viendo nuestra programación, nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas. Usted puede colaborar también económicamente. Usted puede mandar una ofrenda que el Espíritu Santo le ponga en su corazón. Ayudarnos económicamente si así es como usted lo siente en su corazón. Pero principalmente tal vez, quizá lo que más encarecidamente yo le pido es que nos ayude intercediendo y orando por nuestro ministerio que está siendo atacado. Nosotros por predicar la moralidad de Dios, por predicar la moralidad como la Biblia lo dice. Hemos sido censurados por algunas plataformas digitales como YouTube y nos han castigado. Y nos han dicho que si seguimos en ese tipo de enseñanza, de palabra y de doctrina, que nos van a sacar. Así que pedimos a ustedes, ayúdenos orando, ayúdenos intercediendo. Quizá es lo más importante que le estoy pidiendo para que usted pueda ser parte de nuestra predicación. La predicación del Evangelio del Reino en los últimos días. Muchísimas gracias y que el Señor les bendiga muy abundantemente.